qué tal a todos bueno en esta ocasión les voy a explicar cómo mejorar en las dominadas desde un nivel principiante porque si eres una persona que no puede hacer ni una sola dominada este vídeo es para ti de hecho de esto ya hablado antes pero ahorita lo voy a este voy a volver a mencionar voy a darles este como varios tips recuerden que la técnica es muy importante entender el movimiento controlar el movimiento y aquí vamos a trabajar sin ligas ya que muchas veces lo llegan a trabajar con ligas pero el problema que la liga a lo mejor les ayuda pero si el entrenador no les corrige la posición no les enseñan cómo trabajar el movimiento tampoco les va a funcionar mucho a lo mejor con muchas repeticiones van a ir progresando poco a poco pero el progreso va a ser este pues mucho menor a que si ustedes saben trabajar en el movimiento algo que menciona muchas veces y que es muy importante es entender el trabajo de la zona media ok por eso aquí les voy a mostrar un ejemplo aquí en la pared cuando ustedes hacen la dominada ustedes empiezan con el cuerpo totalmente vertical cuando empiezan a hacer el calor que el calor empieza con lo que son los dorsales la activación del dorsal el cuerpo se empieza empieza a subir en forma diagonal de hecho ustedes cuando ya empiezan a subir el cuerpo termina de esta manera aquí mi abdomen y glúteos están bien contraídos ok muchas de las personas hacen esto realmente no están contraído el abdomen siempre hay que preocuparse por tener control de la zona media ok no importa si ustedes se abren las piernas o si las flexionan ya que ahorita en la progresión que vamos a ver van a ver cómo influye mucho esto ok ahora vamos a pasar aquí a las barras bajas como les digo es muy importante entender la posición con la que vamos a empezar aquí la barra está a una altura en la que yo me puedo sentar y puedo estirar completamente mis brazos aquí voy a utilizar mis pies este como apoyo ok la separación de los pies que sea más o menos adelante el ancho del torso pueden ser los pies juntos pero siempre controlen la posición ok sepan o estén conscientes de la posición en la que están ahora el cuerpo tiene que quedar más o menos en vertical porque muchas veces llegan a hacer esto el cuerpo está un poco en diagonal traten de que esté en vertical porque realmente cuando ustedes hacen la dominada completa el cuerpo está en vertical no están en diagonal están completamente relajados y preparados para hacer la dominada ok ahora al momento de subir o empezar a empezar el jalón tienen que activar el dorsal aquí tienen que retraer pero más que retraer es sentir esa activación ok aquí esta dominada yo la voy a hacer con los brazos más o menos separados al ancho de mi torso ahora imaginen que ustedes quieren romper la barra ok esto va a hacer que el codo se vaya un poco hacia adelante y prepararlos para hacer la dominada ok aquí yo voy a hacer esa activación que les digo que les digo voy a tratar que quiero imaginar que quiero romper la barra y si se fijan vean como se mueven mis codos un poco hacia adelante ok ahora aquí ya estoy bloqueado y yo voy a subir el cuerpo sube más o menos en vertical ahora aquí es más o menos como si yo estuviera sentado pero que pasa si yo contraigo abdomen y glúteos vean mi cuerpo como se alineó ok cuando ustedes hacen la dominada completa como les digo el cuerpo empieza en vertical empieza a subir y bueno conforme van subiendo se va poniendo más en diagonal ok por eso si lo van a practicar de esta manera como les digo traten de controlar su posición traten de entender toda la posición del cuerpo y sentir esa contracción del abdomen y los glúteos aquí jalo aquí contraigo extiendo ok regreso aquí ya debo de relajar para prepararme y regresar a mi posición inicial aquí vuelvo a imaginar que quiero romper la barra y subo ok como lo he mencionado antes aunque les pongan a hacer una regresión no sirve de mucho si no les explican como realizarla el hecho de que una regresión sea fácil no quiere decir que ya por eso van a poder hacer el ejercicio ok porque hasta una regresión se puede hacer mal hecho de hecho llega a pasar que cuando llegan a hacer este tipo de movimientos las personas hacen esto mandan su cadera hacia el frente y aquí ya pasa más o menos como una posición de remo no recuerden el torso más o menos en vertical y aquí realmente el acomodo del cuerpo lo va a hacer la zona media y obviamente la contracción de los glúteos voy a mostrarles la dominada dominada aquí en esta barra que está un poco alta lo malo que no está tan alta como para hacerlo completamente estirado estirada pero les quiero mostrar que aunque yo empiece con las piernas flexionadas siempre está en control de esta zona media ok aquí piernas flexionadas de hecho aquí mi abdomen está relajado mi cadera está hacia atrás ahora aquí ya contraigo si se fijan mis piernas se van un poco hacia adelante ahora aquí imagino que quiero romper la barra aquí voy a extender las piernas vean como mi cuerpo queda en diagonal ok esto es cuando hacen la dominada con este los brazos separados más o menos al ancho del torso cuando la hacen abierta el cuerpo queda un poquito más en vertical no queda tan en diagonal aquí es un poco más complicado hacerlo ahora voy a hacer este la dominada abierta para que vean que el cuerpo se inclina un poquito menos un poquito menos ok aquí voy a separar aquí contraigo y de hecho hasta mi pecho queda un poquito más cerca de la barra ok es muy importante entender esto porque también por ejemplo si quieren aprender musulop la dominada que más les va a ayudar a progresar va a ser este con la ¿cómo se llama? con la separación de los brazos al ancho del torso ok este eso es muy muy importante como les digo no quiero hacer el video muy largo pero ahorita ya les mencioné algunos puntos importantes a tomar en cuenta de todas maneras este después igual hago otro video hablando de otros detalles acerca de la dominada recuerden el control de las piernas es muy importante aunque estén trabajando el tren superior hay que tener este control de todo lo que es el inferior del tren inferior y bueno ahora sí que la zona media esto siempre es muy importante hay que estar conscientes de eso y pues realmente este para saber eso tienes que saber trabajar el abdomen y como les he mencionado muchas veces no se trata solamente de imitar los movimientos de hecho aquí pues es como si estuvieran hecho les digo la posición de hollow por eso les digo esa posición es muy importante aquí mi abdomen bien apretado glúteos contraídos espalda baja pegada al suelo brazos arriba y esta sería la posición en la que yo debería hacer mi dominada siempre manteniendo esa contraerción abdominal muchas veces las personas relajan lo que es el abdomen no estar de hecho a veces dicen ay no es que también trabajas el abdomen con las dominadas si lo trabajas pero si sabes como activarlo si no lo sabes activar pues realmente la activación que tienes aquí es muy leve bueno voy a dejar el video hasta aquí ya llevo 8 minutos les digo este es el video del día de hoy como les he mencionado antes ahorita los fines de semana voy a tratar de hacer así videos más o menos cortos explicándoles diferentes detalles acerca de varios movimientos y que tal vez sean de ayuda ok de todas maneras ya saben que cualquier cosa pueden dejarme un mensaje un comentario y si quieren que les ayude en algo y puedo hago un video acerca de eso ok bueno les despido y nos vemos después bye bye a todos